No sé disimular lo que quiero cuando te veo Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo Si te atreves pues yo quiero poner una excusa a tu jevo Si yo te busco él no se va a enterar No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya Ah, ah, yeah, yeah, yeah No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya Ah, 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 oh, 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 oh No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miéntale a tu jevo que no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En lo que llego a casa dialogamos y eso es lo que se supone Ahí bajito y ella me pide suave, suavecito Baila, bebe, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Mecla dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, bacata, bacata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Oh, 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 oh Estamos claros y ya No te lo voy a negar ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando En Maluma, Nicki, Jan, Barbie, ni Osuna La combinación ahora sí que está dura Venga, mamacita, es que usted es tremenda cosita No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita, mamita Regálame una cita, que quiero ser el lobo y tú mi caperucita Dime lo que tú quieres, que de seguro yo también quiero Quédate tranquila, mantén la calma, no entres en desespero Entre tus piernas voy a causar algo a cero Yo soy grosero y no te lo voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no me es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hoy cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Sale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu pasito Lo sigues deleitando Mientras vas bailando El remix sonando Tú con tu pasito No sigues deleitando N-I-C-K J-P-O-B-M-E Niki, 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 Yam Ozuna Paloma, baby Baby, baby La Industria, Inc Colombia Puerto Rico Worldwide, baby Remix